Pero lo que mantiene América Latina todavía amarrada al tercer mundo es la violencia y la corrupción. Asesinan a un candidato presidencial en Ecuador. Esto acapara a todos los titulares hoy. Esto es algo, bueno, es lo que le sigue a un magnicidio. Lo que le sigue a matar al presidente de un país es matar a un candidato presidencial. Esto es una cosa, este pudo ser el próximo presidente del Ecuador con gran apoyo ciudadano y además está considerado uno de los pilares del anticorreísmo. Una persona abiertamente en contra de todos los casos de corrupción, del robo, de la manipulación, de la influencia, de todo lo que ha hecho Correa. Correa es un prófugo de la justicia ecuatoriana, tiene varios casos pendientes y no ha hecho como Trump, que va y se presente y dice aquí estoy, ¿qué hay conmigo? ¿Cómo es la cosa? Y afronta las cosas. No, Correa se piró, Correa se piró para Bélgica, está por allá refugiado en Bélgica y no puede pisar muchísimos países del mundo porque sería detenido por la Interpol. Pero es el gran enemigo político de este candidato. Bienvenido, yo Andri Serrano, nuevo miembro VIP de nuestro canal. Bienvenido, gente seria que se pone seria. Óyeme, Fernando Villavicencio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el video del momento en que lo asesinan y luego vamos a ir viendo varias noticias hasta llegar a lo que yo definiría como una posible pista. Hay dos pistas, ¿no? Una pista más política que apunta a Correa, quien lo amenazó subliminalmente en uno de sus últimos Twitter, pero también hay un narcotraficante reconocido y como este es un señor de ley y orden, es un Donald Trump. Esto es una persona que es de perseguir a los criminales, de hacer un plan tipo Bukele. Así que por ahí también pudo haber venido la cosa. Vamos a ver. Así fue la cosa. En el momento que él se siente en la silla, aquí en este video todavía no queda claro de dónde vienen los disparos. Yo me imagino que es por el otro lado. Hay una moto, pues se siente una moto como acelerando. Y parece que por la otra ventanilla, en algún momento habrá un video de ese ángulo. Le disparan varios, varios tiros. Al parecer la custodia, la policía allí presente, le disparó al asesino porque según me cuenta la producción, uno de ellos ha muerto en el hospital. Pero vamos a seguir viendo cómo evolucionó esto. Capturan a uno de los asesinos. Ahí cogieron a uno. Bien. Los propios ciudadanos lo cogieron. Y bueno, se anuncia luego la muerte de este asesino. Fue prendido y trasladado, mal herido, hasta la unidad de la flagrancia en Quito. Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. Este señor, luego de efectuar los disparos contra el candidato presidencial, recibió el impacto de disparos de la escolta, de la policía. Y entonces, bueno, hoy es un oxiso. El propio Fernando Villavicencio, candidato presidencial que fue asesinado, ya había denunciado las amenazas de muerte en su contra, en este caso de la gente del cartel. Míralo aquí. A través de los medios de comunicación, de un parte policial, en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que, si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales. Bueno, esta pudo haber sido su sentencia de muerte y este tema hay que tratarlo con luz larga porque Cuba puede fácil y aceleradamente convertirse en parte de lo peor de América Latina. Me refiero ya en este aspecto también. Los países comunistas, los países comunistas en la historia han sido muy seguros en este plano del crimen organizado. Porque los comunistas al crear una estructura cuadra por cuadra, comité, comité VA, logran un control de la sociedad que no lo hacen para evitar el crimen, lo hacen para evitar una revuelta política, pero le sirve para todo. Todo el que en Cuba se rompe una gallina, alguien viene y sabe quién es, sintió el olor. Entonces, así pasa en muchos países. En China, en Corea del Norte, es muy difícil este tema. Ahora, en el caso de Cuba específicamente, donde el comunismo va llegando a su ocaso, en ese ocaso del comunismo es donde toman fuerza todos esos criminales que hoy andan solos en Cuba, que actúan de una manera como lobos solitarios, bastaría con que se pusieran de acuerdo, con que se reúnan abajo una mata de mango y con que adopten un líder y una estructura. Y estoy seguro de que la gran pesadilla de la miseria que hoy y la represión hay en Cuba se multiplicaría por mil con la presencia de grupos criminales organizados. al estar rodeado de mar, el tráfico de armas, el trasiego de armas también puede propiciar esto. Y ya no te hablo de una guerrilla que incursiona en Cuba con el objetivo de cambiar el gobierno, con una filosofía política, no, yo te hablo de criminales que apuntan pistolas. Ayuden a los comunistas a seguir masacrando a la sociedad cubana. Y esto no hay que ir muy lejos. pasó en Rusia. En la caída del comunismo en Rusia, las mafias rusas tuvieron acceso al arsenal armamentístico de la Unión Soviética. Y en las décadas venideras a la caída del comunismo en Rusia, esas mafias que además coluidas con políticos corruptos, mafiosos también, mafiosos de cuello blanco, encabezaron en el mundo el comercio y la legalidad de el tráfico de armas hacia todas partes, etcétera, etcétera. Cosa que dura hasta hoy. Entonces, Cuba está llena de armas, señor. Cuba es una isla llena de armas. Hay más AKM que personas. En la medida en que los comunistas sigan destruyendo el país, sigan el hambre, sigan miseria, sigan los apagones, se pueden producir dos escenarios. Un escenario en que sea el pueblo, los estudiantes, los trabajadores, los que tomen las armas en algún lugar, que no es difícil, es decirlo, la gente de Puerto Padre quiere tomar las armas y rodea allí la 2034, el regimiento de estudios y los hijos de ellos son los que están allí. Los que deben defender las unidades militares son los hijos de ese pueblo que se puede revelar en cualquier momento. Ahí está pasando el verde, el chamaco muy hijo. Vamos allá. Ve acá, cuéntame tú mismo, ¿dónde es que está el almacén de armas? Mira, se entra por ahí. Perfecto, arriba, nada más que una poteca, ahora aquí del candado, ¿quién se va a meter aquí? Somos 10.000 personas aquí, ¿dónde está el coronel que tiende esto aquí? ¿Qué? ¿Tú quieres un galletazo? Dale por ahí para allá. Raca, raca, raca. Y la gente se arma y esa podría ser un escenario, pero con una filosofía, con un pensamiento, con un ansia de libertad y con un deseo de liberar a Cuba del comunismo. Óyeme, eso sería hasta provechoso. Ahora, está el otro escenario. Que los delincuentes le den alante al pueblo, el pueblo sigue aguantando. Cuando me refiero al pueblo, me refiero a la gente común, a la gente de bien, a los trabajadores y tal. Sigan aguantando callados, pero los delincuentes que muchas veces, oye, son delincuentes, pero son emprendedores, son gente con chispa, está delante, esa gente no se quiere morir de hambre y entonces se junten y se organizen, asalten lo mismo una policía que un camión de armas que una cosa y impongan el terror todavía peor de lo que existe hoy en Cuba. Hay muchos países en América Latina que están de rodillas ante el crimen organizado, que en algunos lugares es el que gobierna, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Y es el que pone y quita a presidente. Mira a Petro quien lo financió para la campaña, para que tú entiendas. Mira las amenazas de Rafael Correa a Fernando Villavicencio para que también sigas la otra línea investigativa que además se pueden juntar ambas. Míralas aquí. Este es un tuit del señor delincuente Correa donde si usted lee bien el tuit el hombre está amenazando. Dice el único delincuente eres tú, ¿sabes? Porque le preguntaron a Villavicencio bueno, ¿qué Correa qué tal? Bueno, es un delincuente prófugo porque no se no se presenta la justicia por los casos de corrupción, etc. Y le responde Correa el único delincuente eres tú y el único prófugo fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando muerto de miedo e incluso trataste de disculparte de tus infamias? Parece que se refiere a una conversación. Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta. Pronto se te acabará la fiesta. Y le responde Fernando Villavicencio actual asesinado. ¿Me pueden explicar si está permitido hacer campaña con un delincuente prófugo pueden responder o van a seguir calladitos? O sea, él se pregunta cómo un delincuente prófugo de la ley ecuatoriana puede de esta forma y públicamente amenazar a un candidato presidencial constitucional del país. Entonces, bueno, por dónde vino el sicario o si vino por las dos partes o por una de ellas lo sabremos cuando avance la investigación. Lo cierto es que hoy se viste América Latina de luto ante la barbarie, ante el gran problema de América Latina. América Latina hoy tiene un escenario en el que realmente no es el hambre el problema. En América Latina hay comida en todos los países, muchísima comida. En América Latina hay conectividad, en América Latina hay un desarrollo de infraestructura bastante importante. en América Latina hay muchas cosas buenas que están pasando, pero lo que mantiene América Latina todavía amarrada al tercer mundo es la violencia y la corrupción. La cultura de la violencia o la incultura como le quieras llamar es lo que tienen nuestros países donde los tiene. por eso hace falta más Bukele y este podía ser el próximo Bukele en Ecuador. La delincuencia tanto política como criminal o ambas lo han eliminado. No podemos amedrentarnos, no podemos echar para atrás. Esto es momento de unirse todo el pueblo peruano, o sea, perdón, ecuatoriano y peruano también, todo el pueblo latinoamericano y defender su derecho a elegir a personas que verdaderamente lo representen y que verdaderamente se enfrenten con valentía como lo hizo Villavicencio al crimen organizado. Definitivamente hemos perdido un gran candidato, pero estoy seguro que habrá ecuatorianos de gran moral y prestigio que puedan seguir adelante con sus ideas que yo creo que son las correctas para el Ecuador y para todos los países. Gracias por ver el video.